Estamos aquí en Desayunos Informales a la vidente tarotista y medio, Noelia Pace, que se viene a presentar en nuestro país. Gracias por estar con nosotros aquí. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, la gente te espera, es mucho. Cada vez que llegas a Uruguay o al lugar que te encuentres, agotás las entradas, pero las agotás con anticipación. Con Uruguay es algo especial, ¿no? Es como una parte del corazón está acá. Así que muchísimas gracias. Noe, ¿cómo empezó esto en tu vida? Eras muy chica, seis años. A los seis me doy cuenta de decirle a mi mamá lo que veía, que para mí era una persona que estaba ahí. Que te hablaba vos. Que me hablaba. Después, en realidad, lo que me fueron explicando muy de a poco era que no estaba vivo. Y empezó a pasar en distintos lugares y con distintas almas. Y bueno, fue un proceso largo. ¿Y esa persona particular que se presenta era un familiar tuyo, un abuelo? Ese es el que se presenta cuando yo le empiezo a explicar a mi mamá qué era lo que veía, que me decía, al poquito de los días me explican que era el hermano de mi abuela. ¿Y tu mamá te creía? Porque eras una niña y lógicamente, con seis años hay un montón de fantasías que a veces tienen las niñas, ¿no? Tengo que reconocer que se tomó su tiempo al principio para poder entender. Pero cuando empecé a dar detalles, no, había cosas que yo no podía saber. No estaba nacida cuando pasaron. Ni tampoco eran como para contar así como muy abiertamente la forma en que murió esa persona. Y después empezó a pasar con otras personas que ni siquiera mi mamá conocía ni yo conocía. Entonces, bueno, de a poco, llevarlo muy lentamente. Porque esto le pasa a más criaturas que lo que pensamos. El tema es cómo entendés, y que es un hilo tan fino, cuánta verdad hay, cuánto de imaginación. Pero bueno, tuve la suerte que me escucharon y que también me rodearon de gente que me pudo ayudar a entender que me pasaba. ¿Y cómo fuiste desarrollando ese acercamiento o afinando más esa comunicación con aquellas personas que no podemos ver? Durante la niñez, por decirlo, fue algo como muy tranquilo. No me insistían demasiado, pero sí me ayudaban a entender que me pasaba. Después de los 12, las escuelas espiritistas, como para poder educar un poquito y entender que había más gente a la que le pasaba esto. A los 16, mi madre espiritual, como yo la menciono, que es una persona que cuenta con una evidencia importante, ahí me hace entender claramente cuál iba a ser mi camino a seguir. Y después fueron muchos años de vivir con esto como en paralelo. Hacer otras cosas, estudiar, trabajar, empezar mi familia y vivirlo como ahí, al costadito. Para algunos pocos, para determinadas personas, en determinadas cuestiones, hasta que a los 34 sí. Ahí fue como el quiebre, me lo habían marcado. Mi salud, la materia empieza como a recargarse energéticamente y me dijeron, vas a tener que tomar una decisión y ahí la tomé. Y cómo recargas tus energías también, porque eso te debe consumir un montón. Sí, es un trabajo de mucha meditación, de rituales, de carga y descarga de energía, de apertura y cierre de portales. Se trabaja mucho a nivel mental. Tenés que tener cierto equilibrio, si no desgastás la materia, que era lo que me pasaba a mí, cuando yo de alguna manera lo iba obviando, como no haciéndome cargo de tanto. Que llegó, tuve, creyeron que era un ACV, solamente fue una pequeña trombosis a nivel cerebral, pero ahí fue el punto, el quiebre. Ahí fue cuando yo decidí decir, bueno, listo, esto queda abierto a lo que tenga que ser. Lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo de analizar las cosas. Ellos se comunican y no siempre es tan ligero y en una charla como tan amena. A veces van dejando mensajes, van dejando palabras, tenés que ir hilando lo que te piden. Es a un 100%. Cuando vos me preguntás a mí, ¿qué sos? Yo soy medium. Yo vivo en función a esto. ¿Pero todo el tiempo tú marcas tiempos? Los marco yo en el sentido de decir, bueno, los puedo ver, los puedo escuchar, pero no tengo ganas de transmitir tu comunicación. Es como una cuestión de reserva. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos cuatro días de presentaciones, una tras otra. Yo tengo que preservarme, pero quizás en otro momento estoy en medio de una sala como esta, me doy vuelta y, discúlpame, pero te tengo que decir algo y se lo digo. Claro. Pero hay que también, como decís vos, equilibrar, organizar esa energía, pues yo después tengo una presentación a una sala llena, donde si bien trato de comunicar con la mayor cantidad posible, tengo que tener mucho cuidado como manejo la energía del lugar, tanto para los que están como para mí. ¿Visualizás a la persona o solo tenés la presencia? Lo que denominan una medium psíquica completa. Los escucho, los veo y los siento. Muchas veces también transmito en lo que le dicen medium escribiente, o sea, escribimos el mensaje. En las sesiones privadas mucha gente la lleva grabada o yo lo que hago es escribo y transmito para que después les quede guardado. ¿Y cómo compartís esta experiencia que te pasa a vos desde tan chica con otras personas que quizás le puedan suceder lo mismo que te sucede a vos? Ayer casualmente a la salida del teatro, una chica muy jovencita, la mamá me dice, ayúdala por favor, y lloraba, pero lloraba con una congoja importante. Me dice, es que yo tengo miedo de seguir viéndolos. Digo, es que ahí está el punto. Tu miedo te limita. Entonces empiezas a sentirte mal, empieza como a negarlo. Y ahí, bueno, le expliqué que tenía que dejarse acompañar, que tenía que buscar la manera de transmitir el mensaje sin que se sobrecargue. Pero lleva, sí, lleva mucho tiempo. Y también hay que entender esto. Hoy pareciera que la mediunidad está de moda. Esto existe desde el inicio. Y comprender que somos energía, que ellos están siempre. Entonces, dedicarse de pleno a esto conlleva a tomar algunos puntos. Primero, cada segundo, milésima de segundo que yo tengo en una comunicación, lo pierdo de vida, porque yo pongo mi materia y mi campo energético a disponibilidad. Entonces, yo no puedo volver ese tiempo atrás. Para mí no va a estar. Hay que ser muy prudente y muy respetuoso de la energía que se maneja. A veces la gente dice, y decime, y decime. No se trata de decime, y decime. Es todo un proceso energético que se da para transmitir. Es al tiempo correcto. Es el tiempo de las almas, no el nuestro. Y son las palabras también, ¿no? Sí, y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo no le puedo decir a una madre que se le murió un hijo cualquier mensaje. Tengo que tener mucho cuidado. Igual que cuando trabajo en búsqueda de personas, o para poder identificar qué pasó en un accidente, hay que hilar muy fino, porque yo me tengo que desprender, desdoblar, trabajar en el espacio, ver lo que pasó y transmitir. Y a su vez escuchar al alma o al espíritu. Porque cuando busco personas y están vivas, estoy conectando con el espíritu. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un espíritu que porta sobre nuestro cuerpo físico. Cuando muere el cuerpo físico, ese espíritu desprende, comienza su proceso álmico. Pero mientras tanto yo busco el espíritu cuando hago eso, ¿no? Siempre hablás de diferentes planos, ¿no? Sí. Hablamos de diferentes planos. Hay un plano paralelo, que es la existencia constante de esa energía. El cuerpo físico muere, pero la energía del alma sigue estando. Y después hay distintos planos en donde esa evolución se va dando para el alma. Hay de bajo astral, hay otras que están en un proceso de identificación, o sea, están comprendiendo qué les pasó, y otras en una evolución totalmente avanzada. ¿Se ha tocado almas oscuras, por llamarlo? Sí, bajo astral. Que en realidad tienen que ver con el proceso de vida que han llevado, lo que no han podido resolver y quedan estancados. Genera mucho malestar, muchas veces atacan energéticamente a quienes están en este plano, en existencia viva. Y eso es un proceso que hay que limpiar el espacio, liberarlos y sellar. Se les llama un sellado, para que no vuelvan a caer en eso. ¿Qué pasa cuando de repente se dice, hay que dejarlos ir? ¿Ellos se van? ¿Están siempre con nosotros? Yo creo que el dejarlos ir, no los molestes, no los llores, está en paz. Pensá que va a estar mejor, son palabras de acompañamiento y de querer evitar el dolor al otro. Y el dolor vos no se lo podés evitar a nadie. Podés ayudar a que se transforme, sí. Y lo que se trabaja, que es lo que presento en estos encuentros que hago en el teatro, son las etapas del duelo. El ser humano debe reconocer la muerte, debe llorar, debe mirar qué es lo que pasa. Estamos acostumbrados a que reconocemos la muerte cuando vemos el cuerpo. Y con esta pandemia que hemos pasado a nivel humanidad, eso fue como se anuló esa etapa. Entonces el ser humano quedó ahí, pendiente. De que cómo fue, cómo se fue, no lo pude saludar, no le pude dar el último beso, no lo pude abrazar, entra la culpa. Entonces todo eso... Te hizo más difícil. El otro, el que está al lado trata de convencerte de algo. Soltalo. ¿Por qué soltalo? Si es tu energía, es parte de tu vida. Lo que hay que entender es que vive de otra manera. También tuviste la capacidad de algunas cosas que por lo menos, no digo que hayan llamado la atención, pero sí a uno le genera esa duda de cómo es ver el futuro o adelantarte a algo que va a suceder como te pasó con la final de Argentina-Francia. Se acuerdan de la final, ¿eh? Pero hay un montón de otras cosas que vi. Bueno, lo que pasa es que desde mi lado... Desde mi lado, soy futbolero, por lo menos me genera la incertidumbre. Lo que pasó con la final fue bastante loco porque desde marzo de ese año yo les decía cómo iba a ser el partido, cómo pasaba el partido, no les daba resultado. Y recuerdo que una radio de allá, que hacía un programa deportivo, La Red, ellos me llamaban dos días antes del partido y grababan todo lo que iba a pasar. Después me llamaban y decían, pasó tal cual. Y el día anterior a la final, bueno, les detallé cómo iba a ser el partido, que íbamos a sufrir bastante y que íbamos a traer la copa. Y así fue. Cuando se pensó que en principio no, ¿no? No, no, no. Yo recuerdo los mensajes del periodista que me hizo la nota en el canal de allá, que me escribía ese día y me decía, está pasando lo mismo, tengo la grabación y voy escuchando la grabación y veo el partido. Dice, me queda la última parte de Dybala. Decía, le digo, sí, ya va a pasar, tenén paciencia, va a ser largo, les dije. Y bueno, y al final la copa que, bueno, nos hizo un poquito feliz. Noeli, ¿te pasa que podés tener el acercamiento con todas esas personas porque todos, en cierta manera, perdimos a alguien, un ser querido? ¿Tenés las posibilidades con todos o hay momentos donde no llegás a...? En realidad los encuentros, por la cantidad de gente que es, y que el objetivo de estos encuentros es que la persona comprenda de qué se trata la muerte, que la existencia no termina con la muerte física, que hay que evaluar cada una de las etapas del duelo y poder aprender a conectar, porque cada uno de nosotros puede conectar. Conecta, de hecho. Lo que pasa es que uno lo cierra, decís, no, yo no le voy a contar a la gente que cada vez que piensa en mi papá, escucho su música. O no le voy a decir que cada vez que veo el colibrí estoy pensando en mi mamá, porque nos da pudor. Entonces, todo eso yo les abro el juego en el encuentro y además conecto. Obviamente que me encantaría que cada uno de ellos se lleve su mensaje, pero también les enseño los mensajes indirectos. Ayer pasó, por ejemplo, que en una fila pregunta una señora por su padre, Eduardo. No me lo voy a olvidar. Y en la otra punta, Eduardo estaba preguntando su señora. Entonces, cuando ella escucha el nombre de Eduardo, la señora la mira. Eso es un mensaje indirecto, es estoy, mirá cómo estoy. Y en la otra punta me tocó Dolores. Entonces, cuando yo me acerco y le hablo a esta chica que se llamaba casualmente Noelia, me dice, se llama Dolores. Yo digo, pero está Lola. No, pero a mi abuela Dolores le decían nenita. Y la de atrás dice a mi mamá, le decían Lola. Esos son mensajes indirectos. Y eso les demuestra que las almas están en comunicación constante. El soñar con alguien también que ya no está, también es una forma de comunicación. Sí, pero el soñar con alguien donde vos reconoces que ese ser está fallecido y vos estás viva, pero te podés comunicar, recibís el mensaje, lo abrazás y vos me decís, fue un sueño vivido. Eso es una conexión meduinica. O sea, tu espíritu conectó con ese alma. ¿Por qué pasa eso? Porque al relajar el cuerpo físico, el espíritu desprende, el alma entra en expansión, perdón, la conciencia entra en expansión y conecta con el alma. Cuando vos estás muy activa, pendiente de lo que pasa, despierta, la conciencia tiene límites. ¿Sabe qué? No, no puedo estar conduciendo y conectando con un alma. Entonces vos te limitás, te cerrás, pero dormida te liberás. Te liberás, claro. Así que conexión tenemos todos. Claro. Noelia, ¿cuántas veces escuchamos creer o reventar? Yo desde que era chico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con ese que va y se sienta y no cree? Es que yo no tengo, yo siempre les digo... No tenés que convencer a nadie. No vengo a convencer a nadie. Yo solamente, digamos, presto mi materia y mi cuerpo energético para transmitir. En tal caso le creerás o no al que te está hablando. No a mí. Yo solamente transmito. Y también creo que es una manera de defenderse. No creo. No, no. Esto es mentira. Es una manera de preservarse. Porque el ser humano busca preservarse de aquello que le duele, que desconoce. Eso sí. Te quiero preguntar sobre tu familia. ¿Cómo hacés para manejar esto? Gracias a Dios que tengo a mi marido. Que ahora está con los chicos, que le mandamos un beso a esa gente. Y yo vivo la vida a lo más plena. Ellos son un poco abrumados a veces. Mis hijos, sobre todo, mi hija. Pero lo entienden, sí. Sí, ya están acostumbrados. ¿Y tienen la misma capacidad que vos? Mi hija la está desarrollando cada vez más. ¿Ah, sí? Con premonición. O sea, ve lo que va a pasar a corto plazo. Mi hijo tiene una capacidad de intuición muy grande, pero 18 años. No quiere saber nada. Ahora, pero es como vos decís, ¿no? Que todos podemos llegar a... Podemos, todos, absolutamente todos. Cuando la gente se lo permite, cuando el ser humano se quita todos esos límites y se permite conectar, lo siente. Es solamente eso, permitírselo. Ahora, en un momento donde tenemos tanta información que nos rodea, ¿en qué momento podemos conectarnos? Ese es el problema. Hay tanta información. Se creen que Medium es un curso de tres meses. Esto lleva muchos años de trabajo interno para poder entender al otro. Como les decía, mucha gente te pregunta, y yo quiero ser como vos. Cada uno es como es. Es único en esta existencia. Y el poder dejar este servicio al otro, recordá que hay minutos de tu vida que perdiste. Energéticamente, quienes llevamos adelante esta práctica de esta manera seria y con mucho amor por lo que se hace, sabemos que se nos acorta el tiempo. Claro. ¿Qué te queda vos, justamente, con esto que me estás diciendo, al final del día? Placer. Se me llena el alma. Brota. Es como que es terminar la sesión y decir, tarea cumplida. Pude darle paz a ese alma y a ese ser. Sí, o algunos tips como para seguir adelante, ¿no? ¿Y en tu cuerpo físico queda desgastado, queda cansado? A ver, cansancio físico sí tenés cuando son por ahí muy seguidas. Lo importante es que yo no quedo con malestar. Claro. El día que yo quede con malestar, o que yo al otro día diga, no tengo ganas de levantarme e ir a hacer una sesión, ahí hay algo que yo no estoy controlando bien y que mi materia está resintiendo. Noelia, ¿cuál fue de las cosas más fuertes a las que te adelantaste? Porque yo recién te preguntaba por la final del mundo y me decías, pero antes de eso sucedieron muchas cosas más. La guerra de Rusia y Ucrania. La bomba que pusieron antes de ayer o ayer en la Torre Eiffel o que generaron ese temor. Por ejemplo, situaciones con respecto al Papa, situaciones con respecto a movimientos de tierra, sobre todo en la zona de Chile, Argentina. Un montón, porque yo las voy diciendo, se van cargando por ahí a las redes, y yo una vez que las dije, chao, listo. No, la gente le hace el seguimiento porque después te escribe y te dice, pasó, Noelia, está pasando. Mucha gente se enojaba en la pandemia cuando yo marcaba cómo iba a ser el proceso, y me decía, nos estás poniendo mal. No, los estoy alertando para que sepan prever. ¿Y de qué tenemos que estar alerta, de acá para adelante? De que si la humanidad no pone un freno, lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania y Rusia, que también, cuando les marqué que iba a haber como... Vieron que ahora hay como si fuera un manto de que no se sabe qué pasa. Tengan cuidado, porque para la mitad de septiembre se viene otra vuelta, y ahí van a tener que reestructurarse, no solamente Ucrania. Polonia está en riesgo. Esto te lo estoy diciendo ahora, copialo, porque yo después me olvidé. Lo que necesitamos es poner un freno y restablecernos. Y en lo que es Latinoamérica se viene una pérdida masiva de humanidad. Se vienen muchos, muchos problemas. Argentina está en un riesgo. Argentina no se está dando cuenta del riesgo que lleva. Lo triste es cuando vos lo decís... Claro, queda la nada. Y queda la nada. Noelia, bueno, te presentás el 15 y el 16 de agosto con las localidades agotadas. ¿Después vas a hacer el interior también? Veremos, Juan, lo que digan ellos. Lo que diga Mario. Lo que diga Mario. Un mensaje que se lo vas a dar a la mamá de Santiago. Abran camino. Donde vayan yo estoy. No hace falta que se queden aquí. ¿Sí? Perfecto. Gracias. No, gracias a todos ustedes. Gracias, Noelia. Un placer. No vamos a...